Los despojaron de sus escudos, los despojaron de sus equipos de protección y luego jalaron a otro que fue golpeado por estos agitadores, me refiero a los que estaban golpeando, no a los manifestantes que tienen su legítimo derecho. Y pues también existen protocolos de seguridad donde un elemento sin autorización de sus superiores, al ver que agredían a sus compañeros, lanzó una granada de gas lacrimógeno que cuando cayó la granada de gas lacrimógeno, la gente se dispersó y se acabó el conflicto. También quiero señalarles que este elemento ha sido suspendido mientras se realiza una investigación de parte de la Secretaría de Seguridad Pública porque pues actuó sin autorización de sus superiores. Y aquí quiero dejar dos cosas totalmente en claro. Aquí en Yucatán respetamos el derecho de toda la gente a manifestarle y los apoyamos y los exhortamos a que lo sigan haciendo. Manifestarse contra el gobierno o contra cualquier causa que ellos crean conveniente. Lo que no podemos permitir en Yucatán es lo que pasa en otros estados de la República donde la gente cree que porque tiene derecho a manifestarse puede golpear soldados, puede golpear marinos y puede golpear policías. Aquí en Yucatán no vamos a permitir que ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Guardia Nacional sea golpeado y sea humillado como pasa en otros lugares del país. Tampoco podemos permitir que aquí en Yucatán las manifestaciones se conviertan en lo que pasa en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero o la Ciudad de México donde la gente a su paso causa destrozos, además de agredir a los cuerpos de seguridad. En ese sentido, yo quiero hacer un llamado a todos los que tienen alguna inconformidad, a todos los que quieran manifestarse, a que entablemos como lo habíamos estado haciendo hasta el día de ayer en un diálogo proactivo y les invitamos a que vayan a Palacio de Gobierno, sus representantes, a platicar con la Secretaría de Gobierno para dialogar y resolver lo que se puede resolver y lo que no se puede resolver, que quede claro competencia de quién es y por qué las cosas no se pueden resolver. Pero el diálogo es lo que tenemos que privilegiar los yucatecos, pero sobre todo también que aquí en Yucatán no nos gusta la violencia. Los yucatecos no somos violentos y no podemos empezar hoy agitados por gente que viene de otros lugares de la República a tener ese tipo de comportamientos. Y cerrando ya este paréntesis.